Y bueno aquí estamos con más de Kirby Vamos con el segundo nivel del mundo 3 Este mundo, bueno este nivel al igual que el anterior Me causó muchos problemas porque Para agarrar uno de los cristales Necesitamos saber que power up o que mezcla de poderes usar Y honestamente me tardé otra vez un montón Tratando de ver cuál era Así que vamos a probar ahora El que yo creo Bueno no creo sino que ya estoy Ahora ya estoy seguro que ese si va a funcionar Para mientras me voy con este poder de la roca Ah no, no puede ser No, yo creo que este no lo necesito Ya no me acuerdo si hay más poderes de roca adelante Así que voy a regresar a traer otra roca hasta allá al principio Qué desesperante volver hasta allá pero Tengo que hacerlo para Ahí estaba la roca Ahí estaba la roca Bueno no sé si voy a Va a servir ese pero Ok ahora si me voy Voy a abadir a estos enemigos Aquí tengo que correr rápido porque el piso se cae Vamos a ver si ahora si lo paso Yo creo que es con el fuego el que tengo que hacer la mezcla Vamos a probar este volcán Oye Estoy Y ahora si Con esto seguramente rompo ahí Tal como Quería que así fuera Bueno no crean que Me fue fácil De cifrar esto Antes de hacer este video Uff Gasté como media hora Tratando de hacer todas las combinaciones Posibles Y en este pedazo Todavía no he logrado pasar nada Porque Estaba más preocupado En ver Cómo romper ese bloque Así que me voy aquí Mira Estoy en el river Ve Vamos a ver si lo paso ahora Ay no No agarre la comida Bueno no la necesito Ah no 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 Ah Ahí está El segundo cristal Ya lo vieron Y vamos a ver el tercero Si no tengo idea Donde podría estar Espero no esté difícil Y no lo deje ahí No No Se cayó Se cayó Viste Ay ¿Qué es eso? Es como una estrella Me hace invisible Eso Ese poder No lo había visto No sabía que existía En este juego Un poder similar a este Ah Se me acabó No no Ahí está el último cristal Ahora sí me puedo ir Ah No puede ser No No Espero nadie me toque Ahorita Ah No puede ser No 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 No, no, no puede ser, ya había avanzado un montón, pero creo que ya no tengo que colectar los otros cristal, los otros cristal, pero me enojó que todo iba muy bien. Gracias, chicos. Este poder me servirá, porque puedo flotar en el pio, pero no voy aATORIwebsen están aquí por su forma 적ada. ¡No! Este también. No, no. Este me da velocidad. Y una, en cierta forma me hace invencible por un momento. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Ya lo pasé. Y sí. No agarré nada. Y bueno, hasta aquí dejo este nivel. Que me costó muchísimo decir Fran. Aunque no lo crean. Pero. Aquí lo pasé fácil. Y en el siguiente video vamos a hacer el nivel 3. Así que hasta pronto. Y en el siguiente video vamos a hacer el nivel 3. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!